Ah, es un día maravilloso y esta es la casa de Dagar, la de Lía y... Tengo ganas de ver qué está haciendo Lía esta mañana. ¡Lía! ¿Qué tal la mañana? Hola, solo estaba organizando mi librería. ¿En serio tienes libros? Sí, pero no puedes leerlos, algunos tienen cosas secretas. Bueno, supongo que tienes razón. Te dejo, voy a ver qué está haciendo Dagar. Me pregunto qué estará haciendo Dagar esta mañana. ¡Dagar! ¡Dagar! Eh, Dagar, no está aquí. ¿Qué? ¡Pam, pam, pam! ¿Qué es eso? Espera, ¿viene de mi casa? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo no me he dado cuenta esta mañana? ¡Pam, pam, pam! El sonido viene de aquí abajo. Eh, ¿qué? Dagar, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, ¿por qué estás aquí abajo? Bueno, Dagar, esta es mi casa. ¿A qué te refieres? Bueno, estoy trabajando en un experimento y es muy peligroso estar aquí abajo. ¿Un experimento? ¡Ay, madre! Eso suena terrorífico, Dagar. ¿Por qué tienes aquí pistones, redstone, cápsulas? Claro, por supuesto que este es tu laboratorio. Sí, bueno, necesito todas estas cosas para trabajar y así poder hacer mi experimento. ¡Ay! ¿Por qué tienes que estar en mi casa? En fin... Todo tiene una razón, Nacho, y es por si mi experimento sale mal y mi casa explota. ¡Espera, ¿qué? Ah, supongo que tengas razón. Vale, gracias. ¿Qué era eso? Nada, solo has escuchado un sonido de vino. ¿Qué es esto de aquí? Es mi descubrimiento. ¡Madre mía, Dagar! Tengo un mal presentimiento con esto. He trabajado por mucho tiempo en esto, confía en mí, no hay ningún error. ¿Estás seguro? ¿Por qué hay tantas partículas azules alrededor? Esto no me da buena espina. Confía en mí, Nacho, es seguro. Bueno, supongo que voy a probar tu experimento. Camina hacia adentro a ver si funciona como debería. Solo me tengo que poner aquí... ¡Oh! ¡Espera, ¿qué es? Creo que soy un robot. ¡Nacho, eso no debería de haber pasado! ¡Y encima se ha destruido la máquina! ¡Pero me he convertido en una máquina! ¡Soy un robot! ¡Diga, ha explotado la máquina, Dagar! ¡Devuélvame mi cuerpo normal! Eh, Nacho, sin la máquina no se puede. Déjame que la reconstruya. A ver, a ver... ¡Buah, no me acuerdo! ¿No sabes reconstruir tu propia máquina? Eh, no, no sé. Bueno, Nacho, yo me voy. ¡Adiós, buah! ¿Qué te vas? ¡No puede ser! ¡Espera, Dagar me ha transformado en un robot con su máquina! ¡No puede ser! ¿Ahora cómo voy a hablar a Lía? ¡Ya no soy un humano! ¡Ahora soy un robot y no me va a querer! ¡Oh! ¿Cómo es que ha pasado todo esto? ¿Cómo va a funcionar esta estúpida máquina de Dagar? ¡En serio que no me lo puedo creer! ¡Ah, supongo que ahora como un robot al menos tengo superpoderes! ¡Oh! ¡Tengo velocidad y fuerza 3! ¡Eso significa que soy mucho más rápido! ¡Y tengo más fuerza! ¡Entonces voy a poder matar mobs mucho más rápido! ¡Oh! ¡Por aquí hay un cerdo! ¡Voy a probar! ¡Déjame ver! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Lo mato solo de un puñetazo! ¡Soy una versión mejorada del hombre! ¡Soy un robot! ¡Hola! ¡Qué fácil! ¡Puedo matar mobs solo de un golpe! ¡Mira cuánta carne tengo ya! ¡Eso significa que soy indestructible! ¡Déjame ver! ¡Voy a probar con esta lava de aquí! ¡Déjame probar! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Con la lava no soy indestructible! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Agua! Aunque espera, el agua a lo mejor estropea mis circuitos. No lo entiendo. Entonces, ¿soy un robot o soy un humano? ¡Ah! ¡No sé! Bueno, solo espero que Lía al menos no me deje de hablar. Al fin y al cabo, somos amigos. Creo que tampoco le importará que yo sea un robot. Voy a hablar con ella. ¡Oh! No soy mucho de computadora, así de tecnología. Me da un poco igual. Lía, pero que es de optimísima generación. Es mejor que un PC gamer. Nada, yo prefiero mejor escribir en papel y leer libros. ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? Lía, acaba de decir de que no le gusta nada la tecnología. Pues si yo soy un robot, yo al final soy como un ordenador. ¿Eso significa que no le voy a gustar nunca más? Bueno, está bien, Lía. ¡Adiós! ¡Oh, Dagar, Dagar, Dagar! ¿Has escuchado lo que ha dicho Lía? ¡Ah! Espera, Nacho. ¿Eres un robot? ¡Dagar, claro que soy un robot! ¡Tú me convertiste! ¡Ah! En fin, ¿has escuchado lo que ha dicho Lía? Ha dicho que no le gustan las máquinas. Es cierto, pues tú eres una máquina, Nacho. No le vas a gustar nunca más. ¡Ah! ¡Oh! No, es verdad, es verdad. Entonces, Dagar, ¿qué hacemos? ¿Debo de buscar la forma de volver a ser un humano? Si no, Lía no me hablará nunca más en la vida. Nacho, tal vez deberíamos de reconstruir la máquina. ¿En serio? ¿Pero sabes? Bueno, podemos intentarlo. Sí, menos mal, Dagar. No quiero quedarme toda la vida como un robot. Tampoco creo que sea tan malo. Pero, Dagar, entonces viviré para siempre y algún día se irán mis amigos y no estaré con ellos. No, no quiero ser un robot. Bueno, supongo que tienes razón. Venga, vamos a darle una oportunidad a la máquina. Colocamos esto así, 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 esto aquí y esto por aquí. Muy bien, Dagar, era justo como estaba. Ahora terminamos de poner esto y creo que falta algo aquí en el medio. Oh, Dagar, ¿qué había aquí en el medio? ¿Era como un faro o algo así? Pues no lo sé, me lo dio Lía. ¿Qué te lo dio Lía? ¿Y no tienes ningún otro? No, se explotaron en la máquina. Oh, pues supongo que debemos de ir a hablar con Lía a ver si tiene más. Vamos, es la única forma de que vuelva a ser humano. Vamos, Dagar, voy a hablar con Lía. Lía, oye, ¿tienes ese super mega cable que se conectaba a la ultra mega máquina? ¿Y no? ¿Qué dices, Dagar? ¿Qué cable? Yo no tengo nada de eso. Espera, ¿qué es ese robot de ahí? ¡Ah, Lía me ha visto! Nacho, ¿qué te ha pasado? Me ha reconocido, pero Lía, ¿me seguirías queriendo aunque fuese un robot? Claro, tonto, eres mi amigo. ¿Cómo voy a dejar de hablarte por ser un robot? Oh, en serio, pues. Pues ha sido culpa de Dagar. Dagar me ha transformado en un robot con una de sus máquinas y luego explotó y luego y luego. Bueno, no explotó. Técnicamente la máquina ha funcionado. Dagar, ¿qué te dije de hacer experimentos solo? Bueno, ¿qué importa, Lía? ¿Tienes eso o no? Ya te he dicho que no tengo nada. Nacho, no te preocupes. Al menos tienes las super habilidades del robot. Tienes una pistola y un jetpack. Una pistola y un jetpack. Déjame ver. ¡Es cierto! Aquí tengo una pistola y aquí tengo un jetpack. Uy, no lo entiendo. ¿Qué habilidades son estas? Soy un robot. Ah, sí, sí, no. Ah, ah, ah. Nacho, no me apuntes con eso. ¡Qué broma! ¡Que somos amigos! Pero espera, Dagar. ¿Por qué sabías que tenías estos dos objetos? Yo de la máquina. Por supuesto que lo sabía, Nacho. Entonces tengo una mega pistola y un mega jetpack. Déjame probar primero la pistola. Por aquí hay un montón de animales. Debe de ser la pistola de los robots malignos. Sí, Nacho. De cuando los robots se rebelan contra la humanidad. Déjame probarlo con este cerdo. ¡Toma, cerdo! ¡Oh, boom! ¡Sí funciona! ¡Qué bueno! ¡Oh, no! ¡Pobre cerdo! No te preocupes. Esto lo podemos usar para salvar al mundo, al fin y al cabo. ¡Ven aquí, vaquita! ¡Oh! ¿Entre qué más cerca más daño hace? ¡Esto es increíble! Las armas de robots son muy buenas. ¡Cerdito! ¡Bum! ¿No quieres que la pruebe contigo, Dagar? ¡No, Nacho! ¡Yo soy el creador del robot! ¡Toma! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Y además tengo una especie de jetpack. ¿Y esto cómo funciona? ¡Wow! ¡Parece un jetpack que... ¡Wow! ¡Puedo volar! ¡Esto es increíble! ¡Qué rápido voy! ¡Vamos! Estas habilidades del robot son lo mejor que existen. Nacho, ten cuidado. Puedes hacerte daño con el jetpack. Pero entonces, Lía, ¿dónde podemos conseguir ese faro mágico? Oh, eh... Se lo convertí a un aldeano en una villa cerca de casa. ¿En una villa cerca de casa? Pues vamos allá. Solo tenemos que conseguir eso para volver a ser un humano. Así que me pondré el jetpack y ya voy a buscar la aldea al primero. ¡Soy súper rápido! ¡Nacho, espéranos! ¡Vamos! Parece que por aquí está la aldea. Voy a llegar el primero mucho antes que ellos. Espera, chicos. Y de repente le dije, salta a la piscina. ¡Ey, Nacho! ¿Ya has llegado? Pero sí. ¿Cómo es posible que habéis llegado antes que yo si he venido con mis superpoderes de robot? Nacho, ya llevamos aquí mucho rato esperando. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, se te dan muy mal las direcciones. O sea, seguramente has estado dando vueltas en círculos. ¡Ah, en círculos! Bueno, ¿qué más da? Estamos en la aldea, así que necesitamos ver cómo conseguir ese faro mágico. Así que déjame hablar con los aldeanos. ¡Eh, aldeanos! ¿Dónde está mi faro mágico? ¡Eh, eh, eh! ¡No, Nacho, sí no! ¿Cómo que no, Lía? Necesitamos nuestro faro mágico. Nacho, esas no son las formas de pedirlo. Yo creía que sí. Oh, entonces, Lía, ¿serías capaz de hablar por mí? ¿Preguntar por el faro o por mí? Sí, déjame ver. Oh, mira, creo que es ese de ahí. Oh, ese aldeano te va a decir cuál es el faro mágico. Ey, señor, ¿me podría ayudar? Tengo un amigo que ha transformado a mi otro amigo en un robot. Oh, Lía, parece que no te hace ni caso. Ey, hazme caso. Señor, ¿dónde encontramos el faro? Oh, parece que este no es. Oh, vamos a preguntarle a otro. Este no nos hace ni caso. Déjame ver. ¡Este de aquí, Lía! Ey, señor, ¿has visto un faro mágico? ¿Dónde podríamos encontrarlo? Un faro mágico. Eso lo podéis encontrar en la tienda misteriosa. En la tienda misteriosa. ¿Y eso dónde está, chicos? Dinos alguna pista. Oh, parece que ya no nos habla. Pues entonces tenemos que encontrar la tienda misteriosa. Y es donde podremos encontrar el faro y volver a ser una persona normal. Venga, vamos a distribuirnos. Uno por ahí y otro por ahí. Yo buscaré por aquí. De hecho, voy a buscar con mi jetpack. Veremos. Tiene que estar por aquí cerca. ¿Cuál puede ser la tienda misteriosa? ¿Esta de aquí? No, esto es un puesto de vigilancia. Si no es esta de aquí. Ya voy a ser cuál es. Esta no. Ya estaría vigilando. Creo que si no me equivoco la tienda mágica debía ser esta de aquí. Sí, es aquí. Chicos, chicos, es por aquí. Esta es la tienda misteriosa. Tenemos que entrar dentro. Vamos, Nacho. No hay tiempo que perder. Vamos, vamos. Déjame ver. Aquí tiene que estar el comerciante. Hola, comerciante. Hola, humanos. ¿Qué necesitan? Oh, yo no soy un humano. Oh, señor. Necesitamos un faro mágico. Un faro mágico, ¿eh? Sí, tenemos uno. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, os lo podría dar a cambio de que salvéis a la aldea. ¿De que salvemos a la aldea? Ah, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿A qué se refiere con salvar a la aldea? Espera, ¿qué es eso de invasión? Oh, chicos, no sé por qué. Todos los aldeanos están corriendo. Se están volviendo locos. ¿Qué pasa? Oh, no. ¡Qué miedo! ¡Ah! Hay una invasión en la aldea. ¿Pero por qué? Están tocando las campanas. No lo sé. Los estarán atacando los pillagers. Por eso se esconden. Oh, no lo sé. Pues entonces tenemos que acabar con ellos para salvar a la aldea. Déjame ver. Me pondré el jetpack. A ver si los encuentro. Pillagers, pillagers. Oh, aquí los estoy viendo. Están aquí, chicos. Ayudad. Son muchísimos. Voy a subirme a este tejado. Voy a intentar dispararles desde arriba. Aquí están. Toma. Dios, Dios, Dios. Cuidado. Necesito comer esto aquí. Creo que lo mejor es que me quiten el jetpack. Ayúdanme, chicos. He matado a uno. Son muchísimos. Cuidado. Necesito una espada. Yo los dispararé con el arco. Oh, cuidado. Aquí tenemos a uno. Vale. Quita, Dagar, que te doy. Vale, vale. Y creo que van a llegar todavía más. Los aldeanos están corriendo. ¿Están dando la campana? ¿Están dando la campana? Es cierto. Por aquí parece que hay herramientas. Me llevaré esta espada de metal. Oh, no. Esto no me gusta nada, Nacho. Tenemos que acabar con los pillagers si queremos que nos den el faro. Así que tenemos que encontrarlos por la aldea. Oh, mirad, chicos. Parece que están llegando desde aquí, desde la zona de la tienda. Ayudadme. Están con las vallas. Está así. Venir aquí. No podréis con los poderes del robot. Uy, nos voy a disparar con la pistola. ¡Pum, pum! Vamos, este también fuera. Nos queremos aquí. ¡Somos muchísimos! Dios, necesito recargar el arma. Vamos, 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 vamos. Oh, creo que he soltado esmeraldas. ¡Ah, socorro! Menos mal que tengo los poderes del robot. Siguen tocando la campana, pero todavía sigue la invasión. Déjame ver por dónde entran esta vez. Desde las alturas va a ser más fácil. Oh, chicos, están entrando todos por el bosque. ¡Vamos! Hay que salvar a esta aldea. No, hay un cerdo gigante. Un cerdo gigante. ¡Sí! Rápido, rápido, chicos. Dispárenles, disparrenles. ¡Vamos! Solo tengo que venir por aquí. Vamos a por el cerdo. ¡Oh! Me voy a tirar con la espada. Ven aquí, ven aquí. Uno, dos, tres. Lo he matado, lo he matado. Creo que quedan muy pocos. Este por aquí. Este el último. Y creo que hemos salvado la invasión. ¡Somos las hervas de la aldea! ¡Sí! Podrás volver a ser humano. Vale, chicos, vamos. Vamos a ir a la tienda. Ahora sí creo que vamos a conseguir el faro mágico. Vamos, vamos. Tenemos que hablar con él. ¡Sí! Vamos a darnos prisa. Vamos, chicos. ¿Por qué te dais tanto? Vaya, humanos. No pensaba que fuerais a salvar la aldea. ¿Cómo que no? Pero sí somos buenísimos. En fin. Oye, me das ya el faro mágico. Ya hice lo que me pediste. Bueno, para conseguir el faro mágico necesitaréis una vara de Blaze, una manzana dorada y una estrella del Guider. Espera, ¿qué? Pero no era solamente salvar a la aldea. No, esa era la primera parte de la misión. Ahora tenéis que conseguir todo eso. ¡Ah! Si no hay otra manera, lo conseguiré. Quiero volver a ser humano. En realidad esto de ser robot no me gusta nada. Chicos, vosotros esperad de aquí. Voy a hacerlo yo mismo. ¿En serio, Nacho? Bueno, ten cuidado. Bueno, genial. Así me podré relajar aquí. ¡Ah, Vagar! ¡Ah! Mmm, déjame ver. Creo que lo que es la manzana de oro la puedo conseguir muy fácil. Si no me equivoco. ¡Oh! Justo aquí. Esto es un desierto. Si encuentro un templo va a ser muy fácil. ¡Ah! No lo puedo creer. Justo aquí hay un templo. Espera, ¿qué planta es esta? Qué rara. Solamente tengo que bajar por esta parte del templo. Ah, creo que esta no es. Es justo aquí. ¡Ah! Sí, sí. Si bajo por aquí, encontré debajo una manzana de oro. Vamos, vamos, vamos. Tengo que tirarme con cuidado de no explotar esto de aquí. Déjame ver. Tiene que estar en alguno de estos bloques. Una armadura de oro. No me gusta. Esto no me sirve. Libro de aspecto. Eroineo, huesos, no. En este cofre tengo varias monturas y más hilo. ¡Oh! Aquí no hay ninguna manzana. Quizá en este de aquí haya algo. Diamantes. ¡Oh! Creo que ya me puedo ir. Bueno, no. Todavía necesito lo que venía a buscar. Una manzana de oro. ¿Qué? ¿Allá? ¿Qué? ¡Ah! Que haya una. Junto a toda esta carne podría haber allí una manzana de oro. Con esto será suficiente. Yo tengo el primer objeto que pedía. Espera, ¿qué? ¡Oh! Va a explotar todo. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Madre mía! Soy un robot y casi me exploto a mí mismo. Eso es algo que no se había visto nunca. Bueno, tengo que buscar lo siguiente que es un portal al nether para conseguir la vara de Blaze. Este debe de ser de lo más fácil que podemos encontrar por aquí. Déjame ver. Un portal al nether. Un portal al nether. ¡Oh! No encuentro nada. He llegado hasta este bioma tan raro como de mesa. Es naranja. ¿Qué color tan raro? No lo sé. ¡Oh! Espera, ¿qué? Esto es un portal al nether en ruinas. Esto puede ser todo lo que necesito, pero... Oh, está incompleto. Mmm, déjame ver. Tiene que haber algo en este cofre. ¡Oh! Espera. Hay obsidiana, lo cual sirve para completar el portal. Y con esto voy a poder ir súper rápido al nether. Solamente tengo que hacerlo por aquí. El portal ya estaría hecho. Y voy a usar estos bloques de aquí para subir arriba del portal porque si no va a ser imposible. Vengo por aquí. Solo tengo que colocar aquí uno y aquí otro. Y ahora lo importante, ¿cómo enciendo el portal? Oh, no sé. Piensa rápido que por aquí hay un pedernal. ¡Oh! Es una de las cosas que necesito. Y también hay pepitas de hierro. ¡Oh! ¡Ya lo entiendo! ¡Ya lo entiendo! Solamente tengo que hacerme una mesa de crafteo justo así. Y si en la mesa de crafteo coloco todas las pepitas de hierro de esta forma, consigo uno de hierro. Con el pedernal hago un mechero. ¡Oh! Ya tengo las suficientes cosas como para ir al nether. Solo tengo que venir aquí y darle al portal. ¡Oh! ¡Vamos! Voy a conseguir la vara de Blaze. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! Acabo de aparecer en mitad de la lava. ¡Oh, Dios! Este sitio se ve muy tenebroso. Normalmente yo cuando venía al nether venía con mis amigos. Pero ahora que estoy solo esto da demasiado miedo. Parece que hay una caída infinita en la lava. ¡Allá hay monstruos! ¡Rápido! No hay tiempo que perder. Voy a ponerme el jetpack y vamos para allá. Al fin y al cabo soy un robot. Tengo que buscar una fortaleza del nether. Déjame ver. Si buscamos por aquí no debe estar muy lejos. Mmm... Déjame seguir buscando por aquí. ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? Justo lo que buscaba es la fortaleza del nether. ¡Oh! Solo falta buscar donde aparezcan los blazes. Espera que justo estar aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Son demasiados! ¡Ven aquí, maldito Blaze! ¡Voy a acabar contigo con mis poderes de robot! ¡Vale, vale! ¡Oh, Dios! Hace mucho daño. Ven aquí, ven aquí, maldito. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡No me ha soltado ninguna vara! ¡Necesito matar a más! ¡Oh! Aquí acaban de aparecer dos más. ¡Ven aquí, Blaze! ¡Acabaré contigo uno y el otro también! ¡Y ahora sí! ¡Tengo dos barras de Blaze! Creo que con esto es suficiente. ¡Me debo de irme! ¡Me debo de irme! ¡Rápido, antes de que aparezcan más! ¡Vamos a volver al mundo normal! Porque ahora solo falta lo último, que es matar a un Wither. Mmm... Déjame ver. Si no me equivoco por aquí en mi casa, debo de tener cosas para hacer un Wither. Tiene que estar en alguno de estos cofres. Parece que aquí hay diamantes. Nada. Mmm... Más diamantes. Nada. Más diamantes. Espera, espera. ¿Qué? 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 ¿Pero tengo nada? Si yo juraría que lo tenía. Ah, pues déjame ver. Voy a mirar en la casa de Tony. Uno no sabe realmente dónde puede encontrar las cosas. Oh, por favor, Tony. No te enfades conmigo. Esto es muy necesario. Mmm... Déjame ver. Voy a cerrar aquí la puerta. Se la dejo abierta. No sé a dónde he ido. Déjame ver. Bloques de oro. Nada. Esto tiene muy mala pinta. Bloques de oro. Oh, no. Y... ¡Espera! ¿Qué? Esto es justo lo que necesito. Tres calaveras de Wither. Y cuatro arenas de alma. Con esto puedo spawnear al Wither. Pero, espera. ¿Por qué Tony tendría esto en su cofre? No lo sé. Al fin y al cabo, Tony es un chico muy misterioso. O sea, que me espero cualquier cosa de él. ¿Pero tener un Wither? Creo que voy a pelear contra este Wither en el desierto. Para que no haya mucha destrucción. Solo tengo que poner esto por aquí. Y matándolo conseguiré la estrella de Wither. Así que voy a poner una cabeza aquí. Otra aquí. Y la última aquí. Oh, no. El Wither se está generando. Debo de escapar. Tengo que matarlo sea como sea. Si no, no volveré a ser un humano. Rápido. Voy a comer un poco de filete asado. Y ven aquí, Wither. No podrás conmigo. Esta pistola hace demasiado daño. Oh, le voy a disparar volando. Esto es bastante complicado. Vale, 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 vale. Tengo que tener cuidado. Cuidado porque puedo morir por caída. Rápido, rápido. Nuevas balas. Ven aquí, Wither. Te mataré con la espada. ¿Por qué estás tan arriba? Ven aquí. Parece que el Wither está generando mucha vida. Yo también puedo volar. Así que te las vas a ver conmigo. Ven aquí. Uno, dos, tres. Tiene ya la mitad de la vida. Creo que puedo con él. Vamos, vamos. Vamos con la pistola. Tengo suficientes balas como para matarlo. Vamos, le queda muy poca vida. Oh, no. Me voy a quedar sin balas. Me quedo sin balas. Recargo rápido. Y casi lo tengo. Estamos peleando en las nubes. Es la batalla más épica de la historia. Y sí. Lo acabo de matar. Esto es increíble. Y aquí han tenido que caer todos sus objetos. Oh, no. No encuentro la estrella. Ha caído experiencia, pero no la estrella. Es lo único que necesito para volver a ser un humano. ¿Dónde está? ¿Dónde? Creo que está aquí. Está en el agua. Sí. Esto es lo último que necesitaba. Ahora ya lo tengo todo. Una vara de Blaze. Una manzana dorada. Y una estrella del Nether. Vamos, vamos, vamos. Tengo que encontrar la aldea. Estaba por aquí. Aunque está lejísimo. Os voy a tardar dos horas en llegar. Vamos a ver. Ah, mira. Si se lo llevo 30 segundos en el aire. Ah, pues sí que estaba cerca esta aldea de casa. Vamos a ir a la tienda. Chicos, chicos, ya he conseguido todo. Ya he conseguido todo lo que me pedían. Nacho, llevamos mucho rato esperando. Es verdad. ¿Ya lo tienes? Sí. Si no me equivoco, tengo aquí la vara de Blaze, la manzana dorada y la estrella del Nether. Hola, señor. Lo tengo todo. Oh, por fin has vuelto, humano. Aquí tienes la vara, la manzana y la estrella del Nether. Muy bien, pues tienes el faro arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Ha estado siempre ahí? Pues claro. Ja, 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 ja. Ah, pues aquí tengo el faro mágico. Chicos, ahora con esto ya puedo volver a ser normal. Vamos, vamos. No hay tiempo que perderme. Voy volando hacia el laboratorio. Déjame ver. Voy a llegar a mi casa del laboratorio. Tengo muchas ganas de volver a ser humano. Solo a Silvia me querrá, así que tengo que avanzar aquí. Y tienen que estar aquí mis amigos. No, si soy mucho más rápido que ellos. Les tendré que esperar un rato. Espera, ¿qué, chicos? Seguro que otra vez se ha perdido. Pero, chicos, ¿cómo habéis llegado tan rápido? Nacho, tardas mucho en llegar. Siempre te pierdes. ¡Otra vez que habéis llegado antes! Bueno, ¿qué importa? Vamos a ganar la máquina. Solo falta poner esto por aquí y ya estaría. Ya estaría. A ver... Oh, empiezan a salir cosas azules. Está funcionando de nuevo la máquina. Vamos, chicos. Solo me tengo que meter aquí. ¡Yeeh! Chicos. Ya no soy un robot. Vuelvo a ser humano. ¡Sí! ¡Lo conseguimos! Sí, Nacho. Así me gustas mucho más. Soy un humano de nuevo. Pero espera. Eso significa que he perdido mis habilidades de robot. ¡Uuuh! Las he perdido todas. Meterme otra vez. Quiero volver a ser un robot. Quiero volver a ser un robot. ¡Ah, va, va, va! No, Nacho. No te preocupes. No hace falta que seas un robot para tener esas habilidades. ¿En serio? Sí, sígueme. Mira, Nacho. Es tan fácil como que puedes volar con esto. Con esto. Con el litro. Sí. Podré volar como un robot. ¡Uuuh! Parece que sí. Esto es increíble. Vamos, chicos. ¡Adiós! ¡Sí! Por demás aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal de Nacho para que vayas a verlos. Ve a verlos ahora mismo todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!